Empezamos con el calentamiento. 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 ¡Muchito! ¡Amarco! ¡Muchito! 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 Metiendo ya el Páquito, Páquito Con un perreo salvaje Desde el poragino que va ¡Muchito! Metiendo ya el bumbum ¡Muchito! 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 Metiendo ya el bumbum ¡Muchito! ¡Muchito! Estirado 1, 2, 3 ¡Lato! ¡Uno y uno! ¡Cuatro seguidos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cambio! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Lento! ¡Hombros y dos arriba! ¡Lento! ¡Hombros! ¡Dos! ¡Rápido! ¡Principio! ¡Cambio! ¡Ven a bailar! ¡Ay, si te gusta! ¡Papá! ¡Ven a irme a tu cocina! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ven a bailar! ¡Uno y uno! ¡Vamos! 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 ¡Camión! ¡Gibar! ¡Pero desde abajo! ¡Camión! ¡Lento! ¡Lito! ¡Rápido! ¡Lito! ¡Lito, uno! ¡Cuatro! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Así! ¡Y desde abajo! ¡Cambio! 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 ¡Adelante! ¡Camina! ¡Cambio! 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 ¡Los arriba de rodillas! ¡Alta gol! ¡Abre el chero! Relaja y abajo ¡Oye bonita! ¡Eres la coquillita! ¡Que me diga bajo tu faldita! ¡Si te llevaste un minamita! ¡Buu! ¡Oye bonita! ¡Rótame el botón! ¡Dame tu mía para la visión! ¡Y pícame con tu ron! ¡Pícame con tu ron! ¡Pícame con tu ron! ¡Pícame con tu ron! ¡Pícame con tu ron! ¡Si te pita! ¡Ya te rapto! ¡Si te rapto! ¡Si te rapto! ¡Y p培 pica! ¡Si te rapto! ¡ mentre pinta! ¡Pormen las pinta! ¡Si te rapto! ¡Si te rapto! ¡Si te rapto! ¡Fo Ale dos, tres, cuatro! ¡Suscríbete al canal! 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 Como un record guine, voy a perder una rumba que no tenga fin It's a me high baby, porque luchas sin ellos ¿Vuelvo? ¿Para dónde andas de brisa? Seguimos a bailar con la brisa Queremos bailar con la brisa Seguimos 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 bailar con la brisa ¡Vamos bien! Pachatita y acabamos Amarte como tiempo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer ¿Para qué seas bien? Si apagar el sol parece perfecto ¿Para qué necesitas hacer? ¿Para el portugués? ¿Aprender a hablar francés? ¿O bajar la dura hasta tus pies? Yo solo quiero darte un beso Y ganarte mis pañanas, ganar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma Llévate a conocer el cielo, quiero que no te falte nada Si un mundo fuera mío, te lo voy a morir Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no verás ni las noticias Y ya no sé qué hacer, para qué seas que Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso, y regalarte mis pañanas Y cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada ¡En el sitio! ¡Obrado! ¡Obrado! Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma Yo solo quiero darte un beso, pero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso, llevarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada Estiramos Coge aire Otra vez Cambio Delante Delante A un lado Atrás Atrás A ver el pecho Flexiona un poquito las rodillas De la espalda De la espalda De la espalda Redonditas Con de la nave Sobre el brazo Coge aire De nuevo Nos vamos abajo A un lado A un lado Coge la punta del pie Tira hacia aquí Cambio Así Baja la cadena Pau Calga Al otro lado Y D B B B B B B B B with B B B B I B B B B ¡Delante! ¡Cambio! ¿Qué haces? Cambio aquí Sube, hombros, atrás, delante, Abre el espacio, vuelvo, Bajo de golpe, Última vez, Muchas gracias, buen trabajo.